El trabajo que manca, manca y los niños que mancan. Aquí las dos piagas, casi insanables, de Italia. Andamos con orden. Aquí el último reporte, Instat, presentado ieri a Roma, lo dice... Amore, ¿sí tú? Un día de mierda. ¿Más qué ha sucedido? ¿Qué haces? Mi ha licenciado. Y después me dice que no hay otra posibilidad. Que quizás me prenderán de nuevo en su casa. ¿Más yo qué hago? ¿Qué hago todo esto tiempo? Y esto, si volvamos, es el dato más preocupante. ¿Qué hago todo esto no hay otra posibilidad? ¡Suscríbete! ¿No lo puedo demasiado hacer? ¿Qué? ¿Estás bien, chiamé antes de la partida? ¿Ok? ¿Estás bien, chiamé antes de la partida? ¿Estás bien, chiamé antes de la partida? ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás bien? Here we go, ¿qué es de la posición? ¿Una la persona? ¡Ctin tiene trabajo! La señora cerca, cerca, la señora... ¿Estás bien para la población? Buenas tardes, Facebook, ah Facebook, cerchiamo la mia amore, Ferlia, Ferlia, che hai cercato una persona per fare la balanza della vostra madre, mi sembra, che passo il tabello, Spagna 2014, ho bisogno di lavorare, sono disponibile a fare qualsiasi cosa, amore mio, Ferlia, Ferlia, cercate delle persone per operai, mi sembra che non, dove sei Ferlia, ma vaffanculo te il telefono, nessuno mi ha cercato, nessuno non cerca nulla, niente, messaggi, Ferlia, che commenti hanno fatto sulla ferlia, 8 commenti, wow bellissima, ma vaffanculo te il telefono, dove ce l'hai e dove sei, lavoro tanto non c'è, non capisco più niente, puttana che ti sembra normale arrivare a quest'ora, siamo decolati in ritardo perché c'era un problema nel tuo sistema dell'aereo, in quell'aeroporto non c'era campo per chiamarti, ma che pensi che sono un stupido, che sono queste cazzate, cazzate, non sono cazzate, è la verità, per favore smettila, io smetto quando mi pare a me, senti sono molto strana questa sera, non ce la faccio a parlare, parliamo domani, vaffanculo, vai a letto, vai, vaffanculo, vai, controlli, a nascer empicuia di così alla sera, tengo il paio pertazio per te, no è strano per lo stesso tempo per 3 anni, po ormai senti, Freud, ma era pensierλιs Popolo, chegaria a te paio per te e non scusi appose alla sua zona,rebbe dunque il contiene per te i No voy a lavar a la UG. No, la UG no. Amore ho fame, pronta la cena? Non ce la faccio più, mi mancano le ore per arrivare a fare tutto. Quando ci sposeremo non c'è bisogno più di lavorare, avrai tutto il tempo del mondo. E poi deve stare dietro i nostri figli. No, 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 no. Ti hai fatto qualche gesto? Cosa? L'hai visto come lui ti guardava? O forse hai fatto qualcosa che lui ha capito male? O forse ha capito benissimo chi sei? Basta! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più io! Vai! Vai! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più di far la faccia più di questa. a la nuestra. Creo que ya no le quiero. Es un machista. Ya, pero no es tan fácil. Tengo un retraso. Creo que estoy embarazada. ¿Puedo? Sí, bueno, ya. ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo,usedo? ¿Puedo? ¿Puedo. ¿Puedo,usedo,usedo? No, pero ya no me sedes, no me sedes. No me saco de ti, no me saco de ti. Pues, debajo 7, ¿y tengo un trabajo nuevo con él? Pero tienen que hacer el trabajo, que no tengo trabajo. Pero ya tengo el trabajo de ti. Esto lo tengo que conseguir el trabajo. No esto ahora lo tengo que hacer. Pero te les lejos de todo el trabajo me saco de ti. Pero los libros van de todo el trabajo por todo el trabajo. No puedo hablar de esto? Devo hacer algo, porque no se puede hablar de esto. No me voy a hablar de esto. ¿Y cómo te llamas? ¿Te voy a hablar de esto? ¿Te voy a hablar del batería? No te voy a hablar de esto. pero ya amor, aight bro, aight chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tengo tanta pola de té! ¡No se volete farlo mai! ¡Gracias! ¡No se volete! ¡No se volete! ¡No te volete! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Avemos razón! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.